Gracias de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente a través de EN Televisión. Vamos a este Diálogo Urgente con Claudia Rita Abreu, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, secretaria de Equidad de Género y candidata a diputada. A circunscripción número uno, Distrito Nacional. Buenos días. Buenos días, aquí estamos, madrugando, porque este diálogo es urgente. Así es. Mire, voy a comenzar por aquí, por el tema del organismo que usted dirige en el partido. ¿Se ha avanzado como país en equidad de género? ¿Y hasta dónde? Bueno, evidentemente los derechos de las mujeres son, en algunos casos, siguen siendo vulnerados, pero sí se avanza. Se avanza, pero es un avance que a veces usted dice, bueno, llegamos hasta aquí, pero todavía esa cultura de respeto hacia la mujer como tal, no es que ha florecido tanto como quizás en otros lugares. Aquí todavía en los trabajos, sobre todo en los trabajos del Estado, se siente esa presión, porque me cuentan y así lo se manifiesta, pasa que se manifiesta, vamos a decir, en ambientes muy secretos, por decirlo así. Esa situación de acoso sexual de las mujeres todavía para obtener puestos o para trabajar cuando mandan los currículos, que se le ve el tema no de su experiencia, sino de la apariencia. Esta sí, esta no, yo no voy aquí a estar rodeado de mujeres feas. Todavía ese tipo de conversaciones se utiliza en espacios de trabajo. Este, evidentemente, se ha avanzado en sensibilizar a una gran parte de la población y además, pues, eso no pasa, vamos a decir, en todo, en todo, en sentido general. Hay espacios de trabajo donde no importa y hay ciertos respetos que sí se llevan a cabo. Pero, por ejemplo, mira, todavía no tenemos paridad en el Estado, que es algo que queremos todos buscar, porque, al final de cuentas, el liderazgo masculino depende mucho también de esa oportunidad de tú dirigir una institución. Y cuando tú diriges una institución, pues, tú vas creando un nombre, vas creando una carrera, vas creando un liderazgo. Y si nos damos cuenta, en la política, en el Estado, hay personas que durante mucho tiempo decían que no eran políticos, que eran de la sociedad civil, etcétera, etcétera, y, de repente, porque tienen el favor de ser nombrados en una cartera, en una institución. De repente, tú lo oyes hablando de los compañeros del partido y que en el partido, o sea, porque es muy chulo, ya después que tú te ves ahí con el poder de la lapicera, ¿verdad? De tú quitar y poner a la gente, pues, muchas personas están detrás de ti y, evidentemente, también la visibilización que tiene ser parte del Estado. Y, por eso, también hay un asunto de que cuando tú estás en un medio, como este, por ejemplo, y ustedes quieren hablar de temas específicos, pues, invitan a la cabeza de esa institución. Y si la cabeza de esa institución es hombre más que las mujeres, pues, evidentemente, van a tener mayor visibilidad. Por lo cual, si no nos podemos sentar y decir, bueno, si hemos avanzado con el tema de la ley, pues, estamos cumpliendo. Tengo que decir que el Partido de la Liberación Dominicana ha sido el que ha cumplido realmente con el asunto de la equidad de género para la presentación de candidaturas mujeres. Eso sí ha sido interesante. Pero tenemos que recordar que es cumplir con llevar las mujeres a que se candidateen. Pero para las mujeres sigue siendo complicadísima la participación en la política, sobre todo en la contienda para plazas electivas, porque, como hablábamos ahorita fuera de cámara, la política se está encareciendo y se está encareciendo mucho. Y eso parece que a veces la población entiende que, bueno, quien no tenga dinero que no participe, pero sí, pero nos perdemos de muchas personas valiosas por lo encarecida que está la política. Y yo creo que se debe de legislar a favor, de buscar un equilibrio respecto a eso, donde las personas que participen tengan medios para hablar de sus ideas, puedan hacerse una especie de sorteo, quizás, de temas de cómo se pueden visibilizar, porque realmente es una contienda bastante injusta. Y es un asunto de que cada vez que somos más democráticos, ganamos cosas, pero por otro lado nos cuesta mucho. Antes las listas, pues bueno, se está volviendo en otros países a las listas cerradas para las candidaturas a diputados, y se está volviendo con un sistema que se llama CEBRA, donde si encabeza una mujer le sigue un hombre, si encabeza un hombre le sigue una mujer y así. Entonces, pero ¿qué pasa? Que por mucho tiempo en la República Dominicana pues no había conformidad dentro de los partidos sobre quién elegían las listas y bajo qué criterios elegía el orden de las listas. Entonces, en base a eso, pues se prefirió el voto preferencial, que es el que tenemos actual, que si tú te pones a ver, pues es más democrático que las personas voten por tu cara, pero al mismo tiempo entonces se encarece mucho la política porque ya anteriormente una persona que estaba compitiendo a una diputación pues estaba impulsando su partido en sentido general. Ahora tú estás impulsando tu candidatura de manera particular y evidentemente colaborando para que sea tu partido el que saque más votos. Pero ahí hay un tema que encarece bastante la política y que bueno, eso también afecta mucho a las mujeres. Rita, he escuchado a dirigentes importantes de los partidos de oposición decir que vamos camino a un único partido. El presidente supuestamente está bordeando el 70%. Ellos dicen que van a sacar al menos 30 senadores y con eso se arrastra a los diputados. ¿Es así que está la situación? ¿No hay posibilidades de parte de la oposición? No, yo no creo. Yo creo que cada contienda es una oportunidad y nosotros tenemos que crearle a la población y hacerle sentir que realmente el poder está en quienes nos están viendo. O sea, ustedes pueden decidir votar por las tres boletas, es decir, la boleta de senatorial, la boleta de diputación, la boleta presidencial y podemos hacer que las circunstancias cambien. Eso yo veo como que es una línea que de alguna manera u otra, porque yo observo también el panorama en Latinoamérica de ese tema de que vamos a ser un poquito totalitarios, vamos a... Ya que Danilo Medina ganó con un 60%, ahora nosotros queremos llegar a un 70% y eso es una... Hay un desborde evidentemente sobre meter ese ideario en la cabeza de la gente. Pero realmente sí estamos viviendo bajo una circunstancia un poquito atípica a lo que estamos acostumbrados respecto a cómo se han hecho las alianzas en esta ocasión. Hay una nueva distribución de la política porque se han abierto nuevos partidos también. Pero por otro lado, si tú te fijas, se está enfatizando bastante en la cultura del debate, que eso yo creo que es importante, aunque por otro lado, sí es importante para un grupo, pero no todo el mundo ver los debates. Y yo invito a las personas a que sí que lo vean, que yo participé hace dos semanas en el debate, está también ahí en YouTube, lo pueden encontrar. Y eso es interesantísimo porque tú puedes ver cómo las personas piensan sobre algunos temas, aunque es bueno decir que los temas te lo pone quien te invita. Es decir que hay muchísimos otros temas que quizás a la población le pudiese interesar más, pero que de alguna manera tú demuestras lo que tú piensas en sentido general. Entonces, creo que estamos en un proceso que ya se termina el 19 de mayo y que nosotros tenemos que seguir luchando porque evidentemente la abstención es una de las cosas que a mí más me preocupa. Hay muchas personas que ya se quieren desentender del tema de la política porque se cargan de decepciones también y no se trata de eso. Yo creo que también hay que informarse siempre los políticos y las políticas somos personas necesarias en el aparato productivo y social de la República Dominicana porque si tú no participas entonces otro participa por ti y eso es importante. Así que vamos a ver cómo va a resultar eso. Yo tengo mucho entusiasmo y matemáticamente sí es posible que se vaya a una segunda vuelta, pero las elecciones pasadas realmente a mí me preocuparon bastante porque hubo mucha abstención incluso en los lugares donde hubo menos abstención fue donde el partido de gobierno sacó muchos menos votos. Entonces, eso también se debe de estudiar. Creo que la Junta Central Electoral no colaboró respecto a la promoción y la importantización de lo que eran las elecciones municipales y nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos que hacer un megaculpa también de decir por qué no nos importan las alcaldías. Las alcaldías son sumamente importantes y sobre todo en nuestra capital que está sufriendo por tanto colapso, por tanto tema de tránsito, por tantas inundaciones, por tanto problema en el medio ambiente. Son muchísimas cosas y muchas deudas que tenemos que trabajar. Está claro que sí. Mira, te escuché en varias ocasiones decir hablar de la carestía de una candidatura. En términos económicos, si yo quiero ser candidata a diputado en un futuro se me va a hacer difícil. Mira, no es que sea difícil, sino depende de cómo tú lo tomes. Siempre todo cuesta, desde que tú sales para tu casa, desde que tú te montes en tu vehículo y te mueves, tú estás gastando, ¿verdad? Porque tú estás gastando no solamente en ropa, en maquillaje, en gasolina, uno está gastando. Evidentemente sí, porque para tú invertir en tu persona y que te conozcan, pues tú tienes que hacer una serie de actividades, desde volanteos, salir a la calle, pero también invertir en redes sociales, invertir en personas que sepan trabajar el tema en las redes sociales para que te focalicen esa publicidad. Ya están las personas que invierten, hacen grandes inversiones en muchas vallas, hay plataformas también, te llegan tantas cosas porque resulta que ya el tema de la campaña se ha convertido en un mercado y entonces tú ves que en algunas plataformas pues te mandan propuestas, te dicen, bueno, mira, yo para ponerte en mi página, en mi plataforma, yo te cobro tanto, para yo invitarte a tal sitio, te cobro tanto. No todo el mundo puede acceder a eso. ¿Debo buscarme como 20 millones o un ching más? Bueno, no sé. ¿Ha diputado? Yo no pretendo invertir esa cantidad porque no lo creo justo. Entiendo que las personas que votarían por mí, pues yo le estoy llegando por espacios como ustedes, también por redes sociales, pues también a través de yo misma, yo misma hablo todos los días con una cantidad de personas, o sea que estamos armando esa red de apoyo que yo considero que es importante para pues luchar contra esa abrumadora inversión que hacen algunas personas. No sé, pero yo sentí, cuando te hice la pregunta anterior, como que tú no crees mucho en la alianza Rescate RD. No es que yo no crea en la alianza Rescate RD, es que yo siento evidentemente que es una alianza distinta a la que estamos acostumbradas. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Que no es efectiva? No, no, que es diferente. ¿Que no es concreta? ¿Que no es sólida? No, no, que es diferente porque evidentemente cuando tú tienes, por ejemplo, tres candidatos a presidentes y un acuerdo de que aquel que quede en segundo apoye al que quede anterior, pues tú estás en algo distinto. Yo no había participado en una alianza así nunca. Es decir, que es algo totalmente diferente. Ahora, de que eso sea imposible o que no surte al efecto que algunas personas quisieran, eso ya lo veremos más adelante. Pero es la alianza que se pudo hacer bajo estas circunstancias y yo incluso durante mucho tiempo creo que hasta en este mismo canal vine y apoyé el tema de la alianza. Nosotros tenemos un senador único en nuestro distrito, que es Omar Fernández, a quien estamos apoyando. Y bueno, estamos trabajando. Voy a estar no solamente en la boleta del PLD, también voy a estar en la boleta del PRD, que yo creo que eso a mí me ayuda bastante, sobre todo por la trayectoria y la cercanía que tienen personas conocidas e incluso familiares dentro del Partido Revolucionario Dominicano. O sea que tiene una alianza diferente. Es verdad, una alianza diferente, pero no por eso... El presidente de su partido dijo en un momento una alianza rara. Bueno, es diferente. Es diferente porque lo es. Pero eso a mí no me quita ni siquiera los ánimos. Yo creo que es importante seguir luchando hacia adelante. Nosotros tenemos a un candidato joven, que es Abel Martínez, que está haciendo un trabajo interesantísimo, hablando con la gente, visitando, no cayendo en el discurso que quisiera solamente el partido de gobierno, o sea que está haciendo su trabajo. Así que nosotros así que tenemos que seguir trabajando. Ayer yo escuché una declaración de Danilo Medina y por primera vez yo veo que él pone incluso la alianza como instrumento para ganar las elecciones por encima del PLD. Parece que le está creyendo. Sin embargo, yo veo que algunos miembros, tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo, como que no creen en ella, a pesar de que Danilo Medina, que lucía ser uno de los más incrédulos y más ambiguos cuando hablaba del tema. Ahora está hablando de manera radical de la importancia de la alianza. Bueno, la alianza es importante, por eso se realizó. O sea, ahí hubo un trabajo de mucho tiempo. Se realizó y se hizo un evento donde todos participamos. Y bueno, lo que hay que seguir adelante, aquí hay que seguir adelante, querido. ¿Qué es lo que podemos hacer? Nosotros podemos seguir trabajando porque yo creo realmente que estamos haciendo pues algo que es distinto y que puede causar pues un efecto que es el que queremos que es que vayamos a una segunda vuelta. Ahí nos dicen allí que nos quedan dos minutos. Este será un tiempo suficiente para exponer. Con ese conversatorio, a través de ese conversatorio con los grupos de personas que usted dice que lo hace cada día, ¿cuál es la preocupación de la gente? Mira, tú sabes que aquí hay un tema respecto al sistema de pago de impuestos en la República Dominicana porque aquí se quiere hablar, se habla de una reforma fiscal. Yo entiendo que debemos de impulsar una reforma fiscal, pero en esa reforma fiscal, en vez de tenerle miedo, tenemos que verla y trabajarla como una oportunidad de mejora para muchas cosas. Yo creo que nuestro sistema de pago de impuestos donde tú inmediatamente emites una factura con valor fiscal, ya tú estás en la DGI sin haber recibido el pago, ya tú estás generando un impuesto de un dinero que tú no has recibido. Y por lo regular, las empresas que son subcontratistas, o sea, que te subcontratan, tienen política de pago de 90 y 120 días y tú tienes que hacer un reporte mensual. Yo estoy apostando a luchar por un reporte trimestral y que además de eso, si tu factura no ha sido, si se demuestra que tú, a ti no te han pagado, pues que te lo muevan para el próximo mes. Eso, evidentemente, no solo por su cuenta, sino también amarrado a una serie de factores que tenemos que ver para equilibrar la situación del sistema de pago de impuestos. Porque tú oyes hablar mucho de que el primer empleo, de que muchas cosas, pero una persona que está empezando, que puede generar pequeños empleos es para que cualquier estudiante, pasante, persona que está en la universidad, personas que quizás de situaciones más vulnerables tengan una oportunidad. ¿Cómo tú creas nuevos empleos cuando tú inmediatamente por un asunto del flujo de dinero que tú recibes con una factura también te crea un problema en la TCS? Entonces, bajo esas condiciones, por más que puedan decir todas las personas que el primer empleo, que la ley del primer empleo, realmente, si nosotros no nos vamos a la génesis del problema, no lo vamos a poder solucionar. Y yo creo que muchas personas se le han dañado mucho emprendimiento por ese sistema de pago de impuestos. Eso yo creo que es para mí algo vital. También está el tema de los envejecientes, todas las personas que cuidamos a alguien, sabemos lo difícil que es. Pues la situación cuando ya una persona está en su periodo que más necesita de medicinas, pues que pague también lo mismo, ganando mucho menos por medicinas, por transporte y por algunas cosas. Y eso también va a depender de que se haga un reajuste importante en una reforma fiscal que no sea en contra de la clase media. Gracias. Gracias, Claudia. Rita Abreu, suerte y éxito. Muchas gracias. Estamos luchando para eso. Gracias a ustedes también por su sintonía. El Compromiso de Siempre Mañana a través de Diálogo Urgente en Televisión. Feliz resto del día. Diálogo Urgente Diálogo Urgente